Hemos solicitado al gobierno central en múltiples ocasiones, muy específicamente al ministro de turismo, el remozamiento total del centro de la ciudad, como ha ocurrido en la zona colonial y como ha ocurrido en Puerto Plata. En realidad nosotros necesitamos una ciudad más caminable, donde las aceras se puedan remozar en su totalidad porque las damas y los peatones no pueden caminar en la misma. En el centro de la ciudad hace más de 15 años que el gobierno central no ha invertido un peso en este territorio. Lo que se ha hecho, se ha hecho en los últimos dos años con la alcaldía de Santiago en relación a la limpieza, a los murales, a los mantenimientos de los parques, que todo eso era necesario y en realidad ha relanzado el centro de la ciudad. Ahora bien, si queremos tener a Santiago como un destino turístico, uno de los ejes principales que debemos tener en cuenta es el centro histórico de Santiago.